Me alegra saber que la gente confía en uno, confía en las personas que viven por aquí porque la chica que nos recibió se fue a trabajar, entonces me dejó un mensaje que decía que nos iba a dejar la puerta abierta, pues inseguro, y sí llegamos y efectivamente la puerta no tenía seguro, yo volteé la cámara así, me dice Granda que ha visto muchos animalitos muertos en la vía, que has visto, venados, fue el primero que viste, vi como cuatro venados, zarigüeyas, apaches, y otros chiquitos que no me quedan, creo que son los ruidos, yo solo vi un sangrero ahorita, no estuve dormida casi todo el camino, en serio estaba tan cansada, ahora si yo dormí, imaginen Granda, que no durmió tanto como yo, como estaría de cansado él, pero él aguanta, él es muy bueno trasnochando y dejando de dormir, yo no, cuando paramos a dormir un rato, que yo me desperté así toda sobresaltada, y Granda, Granda, ya, vamos ya, ¿cuánto dormimos? como dos horas, me dijo que iba a ir a Walmart, y yo no me acuerdo, y fue a Walmart, compró una, una memoria, un SD, y ahorita me la mostró, y yo, ¿qué? ¿y usted dónde sacó eso? me parece un campo de maíz, está bien verdecito, bueno, qué bonito, oh, sí, por si no se han dado cuenta, a mí me gustan mucho los cultivos, y las matas, y todo lo que tiene que ver con la naturaleza, oh, qué gigantesco, ¿qué tal nos encontramos esta venta de garaje? vamos a ver, yo nunca he ido a una, siempre me había gustado ir a una, qué bonita, oh, está bonita, ah, está hirviendo, mierda, sí, qué precioso, Granda, algo, mire, tiene la bandera de Superman en la casa, ay, Granda, estás emocionado, músculos al cien, oh, mira la tienda de cómics, no, es dental care, pero tiene diseño de cómics, mira, la señora tiene camiseta de Superman, oficial de los 80 años, ¿la viste? hola, 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 disculpe, ¿cuánto tiempo comienza el celerito? comienza a las 5, la ceremonía abierta va a estar en la estatua, oh, gracias, oh, I would love to welcome everyone to a very special year, this is the 40th Superman Celebration in Metropolis, Illinois, and of course we are the hometown of Superman. muy contento, eso me alegra mucho, está haciendo fila para que nos tomemos fotos con el Superman del Pueblo, que es ese, allá está con su chaqueta de Superman, aunque se esté asando, es como se ve la estatua por detrás, se ve bien grande, ya casi entramos a tomarnos la foto con el Superman del Pueblo, ¿y tú qué? ¿ya estás cocinado a tres cuartos? a ver, es que yo soy cómodo, ¿sí? ya me acostumbré al calor, oh, qué bien por él, creo que hay una entrada para el museo, es que hay un museo aquí, y miren qué grande el Superman, ay, qué bonito, 5 dólares, súper barato, y si entramos con tiempo, sí, mira estos botonzotes, tengo un, ¡ah! ese Superman platea, eh, metalizado, ¿sí? sí, wow, tienes que escoger con cuidado las cosas que te quieres llevar, con demasiadas opciones, ajá, pues ya, pues nos volvemos pobres, hay de todo, de todo, aquí en esta tienda, he visto, es la tienda en la que tienen más cosas que granda no tiene, porque casi siempre vamos a un sitio, y él ya tiene todo lo que venden ahí, aquí no, por eso les digo que está que le explota la cabeza, porque hay que decidir qué es lo que se quiere llevar, escoger con cuidado lo que más le guste, ¿cuándo habías visto tantas cosas de Superman juntas? ¿esto qué es? no, ¿qué es esto? no sé, ¿qué parece? mira, vasitos de shot de Superman, ¿quieres agregar uno a nuestra colección? sí, claro que soy yo la que los usa, voy a mostrar el creador del museo, es este señor que está aquí, él es el que creó esto, el museo y esta tienda, ¿cierto? son de él, ya hablamos con él, para que cuando granda se muera, le donamos la colección aquí al museo, sería genial, y le hacen una plaquita, granda, imagínate tu nombre inmortalizado aquí, en la ciudad de Metrópolis, ¿qué mejor forma? ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Oh, wow! ¡Miren! ¡Dame un escubigallito! ¡Está abierto! La gente aquí es bien amable, ¿cierto? Son muy amables todos, yo creí que me iba a ir peor con lo de los acentos, porque como este es un pueblo, el acento es diferente, pero no, no se entiende súper bien, sí, ajá, sí, sí, más marcado por allá, pero sí, ¡ah! nos dieron un botón, está bonito, ay, miren, les presumo mi collarcito, que granda me compró en Nueva York, bueno, a ver, San Diego o Nueva York? San Diego, bueno, San Diego, creí que era de Nueva York, ahí está, pero sí, no estoy acostumbrada a tanto calor, por Dios, vimos de la inauguración del evento, ¿qué gustó? Bastante, 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 en serio, es que todo era de Superman, todo, absolutamente todo era de Superman, es, allá, ¿quién no lo cree? pero vamos a salir puro de esas detenciones de pueblo, es que trajimos un presupuesto para cada uno, él verá cuánto se quiere gastar ahí, tú te quieres desgastar mi presupuesto también en tus cosas de Superman ahí, ¿cierto? pues es un presupuesto que lo tengo yo, es cierto, ay, el caso es que ya estamos aquí frescos en el carro, ahí le vamos un poquito para que pueda oír, está haciendo un calor horrible, aunque granda, se puso la chaqueta, está claro que, se la halagaron mucho, el Superman del pueblo le dijo, oh, that's a sweet jacket, ¿cómo fue que te dijo? que sí, que muy bonita, pero no veía como la tenía puesta enseguida, ajá, sí, yo tampoco, vamos a Paduca, a comprar mi tarjeta para tener internet, que no la he escrito a mi mamá, ni a mis hermanas, ni a mi papá, nadie, oh, yo recorrí eso con, hotel house, ahí es chévere, comer, sí, venden pancakes, rositas ricas, oigan, me encantó ese restaurante al que fuimos ayer, me encantó, así que es súper barato, las porciones muy grandes, ¿cierto? y a ver si, si encontramos un Walmart, al que sí podamos entrar y recorrer y ver bastante, que este señorito quiere ir a ver la sección de muñecos, y yo, la sección de zapatos, necesito comprarme unos zapatos, me acaba de dar un mini infarto, miren lo que encontré, miren este tesoro, pura washi tape, 33 centavos de dólar, esto en Colombia es tan, pero tan caro, me voy a llevar una de cada una, pues sí, ahorita la grande anda perdiendo la cabeza, ahora soy yo, miren todos esos stickers, ya estamos a mano, oye que tiendas tan increíbles, es que miren toda esta sección de stickers, por dios, ¿cuál es ese? oh, buhos, miren lo que encontré para hacer scrapbooking, cosas tan hermosas, todo esto miren, todo esto, papeles decorados, hermosísimos, claro que hay una pelada que yo sigo, que vive aquí, hizo un video mostrando, que habían unos en descuento a 5 dólares, estos, este montón de hojas a 5 dólares, pero aquí los veo a 20, quién sabe cuáles serán, tengo que buscarlos, no, ya perdimos a Cindy, aquí sí que se enloquece ella, porque hay de todo, de todo, todo para las manualidades de ella, y la casca ya encontró la sección de descuentos, ahora sí que es cierto que se enloqueció, yo no estoy diciendo nada, este es nuestro tercer intento de entrar a un Walmart, no lo hemos conseguido, es que Granda tiene mucha hambre, curiosamente, a mí siempre es a la que le da hambre, hoy tiene hambre él, vamos a ir a buscar algo de comida, entonces mejor antes de ir a comprar a Walmart, vamos a ir a conseguir comida, ya conseguimos un sitio donde comer, estamos en iHop, y creo que este es de puros desayunos, o me parece, a verles hecho, les voy a mostrar el menú, yo les muestro el menú, porque a mí por lo general, me gusta que me lo muestren, escríbanme en los comentarios, si a ustedes también les gusta, o si dejo de mostrárselos, yo creo que quiero un sánduche, un Philly Cheese Steak, que rico, no, no te suena, si, a ver que tal, yo nunca la he probado, también hay hamburguesas, curiosamente, la hamburguesa siempre es la opción más barata, insisto, con razón, la gente come tanto hamburguesa, ay, ya pedimos bebida, yo quería una limonada, está haciendo tanto calor afuera, y aquí estamos que nos congelamos, ese es el problema, y miren que cositas tan ricas tienen aquí, todo esto es mermelada, de todos los sabores, bueno, no todos, pero si hay muchos, y nos trajeron para nuestra comida, esto lo quería probar desde hace rato, esta la vi en México, se ve muy rica, tabasco, y honey, ¿qué es esto? este es maple syrup, ah, sí, maple, este es el honey mustard, y este es para mis, para mi pollito, casi olvido mostrarles, por el hambresita que tenía, esto me lo echó Granda ahí, para que probara, este también, este también, lo mío son el pollo, y los waffles, con esa salsa, está tan buena, y Granda pidió, pancakes, con huevo, tocino, chorizo, papa, jamón, como esta, vasco, lo voy a echar bien poquito, a la que sabe, al ají, súper picante, de Colombia, prueba, yo el ají, a eso sabe, sí, está bueno, está bien bueno, y un switch, y las palanquitas de adentro, Cindy está muy cansada, para que me, entonces, quiere entrar a Walmart, al estilo gringo, sobre todo, a mitad de tus suscriptores, gringos, se acaban de suscribir, con la pancita, llenita, para no, comprar de más, por cuarta vez, entramos a Walmart, sin tener éxito, espero que esta vez, si tengamos, vamos a ver, que cositas interesantes, encontramos aquí, ahora, y con calma, ahorita, no, ahorita, ven, ven, me gusta, que los estampados, están al frente, entonces, no toca estar rebuscando, ni sacando la camiseta, aunque, pues, eso no sirve, nada, porque miren la gente, como tiene, se ve revolcado, pero sí, mira uno aquí, solamente, a ver cuál es el estampado, uno tiene que estar sacando, una por una, y no hay de superman, que lástima, son, son muy baratas, mira esta, con rayitas a los lados, muy bonita, toca ir a tu Walmart, a tu Walmart, mira, ah, verdad, a ti no te gusta Han Solo, de Han Solo si hay, eso que significa, a ver, cuál es la sección favorita, de ustedes en Walmart, yo creo que la mía, son los, cosméticos, aquí hay papelería, ¿cierto? sí, papelería, y la ropa, tan predecible yo, no, qué tristeza, como esto es tan grande, vamos a ir en orden, ¿por dónde quieres empezar? vamos para el pasillo, no la vuelta, miren, de gatito, por el pasillo, y damos la vuelta, sí, vamos por allá, porque luego a mí, me explota la cabeza, cuando estamos por aquí, recorriendo, 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 encontramos una entrada, recorriendo, de comida, sí, comida, sí, comida, mejor en Dollar Tree, no, sí, sí, pero de Star Wars, a mi papá le encantaría, esta sección, como a él le gusta, tanto pescar, miren, todo este pasillo, es de cosas de pesca, qué increíble, claro, es que por aquí, hay un río cerquita, obviamente, la gente va y pesca, claro, con razón, sí, pero qué bacancito, ok, esto es por mucho, la cosa más extraña, que he visto en Walmart, son grillos vivos, miren, la segunda cosa más rara, es que, tienen una sección de armas, entramos, vamos a la zona peligrosa, pregunto cómo hacen para rellenar eso de pelotas otra vez, está bien alto, la, es un río, es un vídeo, todo qué hace again, no, es un vídeo, también, explicarla. a y en